Este es el centro de Fort Worth, Texas. Pues aquí ya vamos llegando al Stockyard, aquí en Fort Worth, Texas. Ahí está el Museo Fundicultural. Esta es la calle principal, la Main Street. Aquí vamos a buscar un estacionamiento para pararnos. Y empezar a caminar. Primero vamos a ir a almorzar algo porque ya es casi las 2 de la tarde y solo traemos un cafecito. Vamos a buscar donde pararnos. Aquí vamos a ir a desayunar un restaurante que vimos ahorita la pasada, a ver qué tal está. Aquí nos vamos caminando. Aquí es puro caminar. Pues vamos, cambiamos de parecer. No nos quedamos a almorzar en ese restaurante porque había muchísimas moscas. Muy bonito y todo, pero no. Muchísimas moscas. Aquí en Stockyard cuenta la verdadera historia de la famosa industria ganadera de Texas. Así que pónganse botas y sombrero y vénganse a descubrir la historia aquí en Stockyard. Pues bueno, entramos a comer a este restaurante que se llama Taberna, Tabern. Y está muy bonito. Aquí en este restaurante tampoco, si no tienes mucha hambre también puedes venir a tomarte unos drinks. La barra está muy bonita, muy ad hoc y muy completa. Y hacen unas mimosas deliciosas. Esta es una mimosas de un jugo de piña. Y no, esta es mimosas no la pedí con piña, la pedí de naranja con mango. Se los recomiendo. Aquí si quieren tomarse una foto con el Longhorn, pues sale en 10 dólares la foto. Claro, con su celular. Bueno, la razón por la que vine hoy aquí es que quiero buscar un tapete para mi sala. Vamos a ver si encontramos algo. Aquí es la estación del Stockyard. Aquí encuentras muchas tiendas, paqueras, muchas tiendas con ropa western. Ese whiskey's barbecue es muy famoso aquí, pero la verdad, a mí no me gustó mucho la comida. ve que enorme esta 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 enorme un oso ruso wow destapado cebras mucha este cimarrón mira este esta bien bonito el lobo wow bueno pasando buscando para mi casa una un tapete de estos de piel de vaca vamos a ver pero vean que impresionante un león 25 mil dólares ya listos para ponerlos en su vean wow bueno pues ando buscando como les dije un tapete de este estilo para mi casa vamos a ver si encontramos algo como lo que yo tengo en mente esta tienda está padrísima esta tienda está padrísima esta tienda está padrísima bueno ya nos decidimos esta tienda está esta tienda está muy padre venden muchos souvenirs venden bolsas sombreros pieles animales exóticos que yo no estoy a favor ni en contra de la casa pero está muy diferente aquí aquí seguimos caminando por esta tienda aquí seguimos caminando por el stockyard station vean vamos a entrar aquí a esta tiendita nuevo rancho como este tipo de tiendas hay muchas aquí donde encuentras ropa vaquera sombreros botas y de modelos muy padres los precios están pues más o menos altos pero la ropa está muy padre ah miren va llegando el tren pues mi marido aquí le está pidiendo informes al señor en cuanto sale y hacia donde va el tren ahorita les doy los precios me gusta me gusta hay una que va de aquí a la tcu en? y este después del show sale para greyhide El de Greybind sale como en 40 dólares Y el de aquí para ti si yo sale 12 dólares Pues ya está larguito Aquí mi marido pidiendo información Ahorita les paso el dato de cuánto sale, a dónde sale Pero está padrísimo Hoy no lo vamos a tomar Pero pronto regresaremos para hacer este tour del tren Aquí en esta tienda puedes comprar dulces a granel Aquí agarras tu canastita Y entonces puedes ponerte a escoger los dulces que quieras Pues ya nos dio sed Vamos a refrescarnos un poquito Este es un bar que está aquí en Stockyard Y se llama Elefante Blanco White Elephant Música en vivo Snacks Cervecita Y vámonos Este bar original lo abrieron en 1890 Pero era un bar muy peligroso Lo cerraron y luego lo movieron aquí a Stockyard en 1970 Y es una de las principales atracciones turísticas Y es una de las principales atracciones turísticas aquí en Fort Worth Entonces cuando vengan a Fort Worth A través del territorio indio hasta el ferrocarril de Kansas Fort Worth sirvió como la última parada en su camino hacia el norte Y la primer parada de regreso Y así empezó a crecer la economía aquí en el norte de Dallas Y pues bueno así despedimos este video Espero les haya gustado Denle like Ya saben en los comentarios dejo los lugares a donde fuimos Pues ya vamos a instalar la carpetita que compramos en Fort Worth En el Stockyard Vamos a ver que tal se ve Esperemos que bien porque todo lo que compras ahí es venta final Ya no lo puedes regresar Si es de vaca original Si Bueno pues así se ve el tapete de vaca que compramos Si si me gustó como quedó Y está muy Quedó muy bien con mi decoración Me gustó